¿Qué tal Simmers? Gracias por acompañarme en otro capítulo más de la guía de emisiones para los Sims Freeplay. En esta ocasión estaremos viendo la nueva prueba en vivo llamada Fiesta. Lleva a tus Sims al baile de graduación. Colecciona objetos artesanales para desbloquear nuevos premios y elegir los que tú quieras. Esta prueba es exactamente la misma que hicimos con la prueba del Romanticismo francés y con la prueba de la guardería en vivo. Realmente son exactamente los mismos pasos y se hace de la misma forma. Lo único que cambia aquí va a ser los premios, obviamente. Entonces tenemos como primer objetivo crear algunas obras artesanales. Aquí ya sabemos que tenemos que colocar estos talleres para poder pasar esta prueba. Y empezamos con el taller de velas, que bueno, yo aquí ya lo tengo colocado. Tengo colocados todos mis talleres de las pruebas anteriores que he hecho. Que por cierto, ahora tenemos esta novedad de duplicar objetos que yo creo que nos va a ser muy práctico para los que nos gusta construir y diseñar. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esto. Pero les comentaba que si son nuevos en el juego, bueno, aquí está la pestañita de artículos de pruebas para que la puedan ubicar fácilmente. Y desde aquí podrán conseguir todos los talleres que van a estar necesitando para esta prueba. Y bueno, como ya tengo aquí colocado mi taller de velas, simplemente le doy aquí en hacer velas. Un consejo que les puedo dar para que no gasten tantos simoleones también. Porque miren, vemos aquí que por ejemplo el taller de velas cuesta 10.000 simoleones. También el de cerámica. El de joyería ya cuesta 20.000 simoleones. Y el de cristalería cuesta 25.000. Lo ideal es que ustedes tengan la mayor cantidad de talleres posible para que puedan terminar esta prueba lo antes posible. O tengan más probabilidades de conseguir todos los premios. Entonces, pues sí nos gastaríamos una buena cantidad de simoleones comprando todos los talleres que... Bueno, el máximo de talleres que nos deja comprar porque obviamente esto tiene un límite. Pero para no gastar tantos simoleones lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar que los talleres se pueden poner en el exterior. Les muestro aquí mi inventario para que vean cómo está. Solamente tengo dos talleres de velas. Y lo que quiero hacer es obtener más talleres de forma gratuita. Vamos a construir un patio pequeño aquí. Que me cuesta 3.000 simoleones. Ahora voy a mover mi taller de joyería para acá. Y voy a construir un segundo patio pequeñito también que me va a costar otros 3.000 simoleones. Yo creo que lo puedo hacer por aquí. Es importante que el patio grande tenga verjas o vallas para que nos salga bien esto que voy a intentar hacer. Entonces vamos a unir estos dos patios pequeñitos con el grande para lograr el glitch de los patios. Y nos va a mandar el artículo al inventario si lo colocamos bien. Entonces le voy a dar al tache. Y voy a repetir este paso. Ahí está. Como ven se queda titilando en rojo el taller. Esto quiere decir que ya está multiplicado. Entonces a partir de aquí podemos repetir este paso máximo unas 3 veces. Máximo. No exageren porque de hecho no vamos a poder utilizar el excedente. Así que yo les recomendaría que con una sola vez más que repitan el paso. Con eso ya está bien. De hecho hasta antes de repetir este paso yo diría que ya estaba bien. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es guardar todos estos talleres en nuestro inventario. Aquí por eso les digo que no repitan el paso muchas veces porque si no nos vamos a tardar mucho en guardar todo lo que se nos multiplicó. Ok, ya está. Ahora vamos a ver aquí al inventario cuántos tenemos. Vamos a ver cuántos tenemos. Miren, aquí tenemos 24 talleres de joyería. Entonces como ven gasté los 6 mil en estos patios. Pero pues me remuneró bastante porque ya no tuve que comprar otros dos talleres de joyería. Y me ahorré pues 40 mil simoleones. Lo cual creo que está bastante bien. Y pueden repetir este paso con todos los talleres que quieran comprar, entre comillas. Bueno, obviamente sí que tienen que comprar el primero. Pero ya no les va a costar más simoleones comprar más del mismo taller, ¿no? Y bueno, ya fue una acción bastante cortita. Así que vamos a ver. Ok, ya desbloqueamos el primer premio. Arco de entrada. Lo tenemos que comprar con nuestras velitas. A ver. Ahora básicamente lo que hay que hacer es... Bueno, aquí ya cumplimos el objetivo. Reponer un taller. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que en las veces anteriores. Es seguir pues utilizando estos talleres una y otra y otra y otra vez. Hasta que juntemos todos los recursos que necesitamos para ir desbloqueando los premios. Siguiente objetivo. Usar flores de premios. Esto también. Pues les digo es que básicamente no ha cambiado nada. Si ya hicieron las otras pruebas seguramente esta se les va a hacer muy fácil porque no ha cambiado pues nada. Sigue siendo pues lo mismo que hicimos en las pruebas anteriores. En la prueba de romanticismo francés y la de la guardería y ahorita esta. Y supongo que la van a estar reciclando entonces para varios premios. Me imagino yo. Ok, a ver. Flores de premios. Utilizamos la gratuita. Vamos a ver que me toca. Ah, muy bien. Estuvo no tan mal. Ok. Muy bien. Lo siguiente es comprobar los objetivos diarios. Estos los encontramos aquí en la pestañita de la prueba en donde está la palomita. Y aquí pues nada más es entrar aquí. Con esto ya cumplimos el objetivo. Recoger bonificaciones. Para recoger las bonificaciones pues solamente tenemos que poner, como ya habíamos visto también en los anteriores videos, vamos a poner a nuestra sim a crear recursos. Siempre les recomiendo que en el taller que sea utilicen la opción más corta, que viene siendo de dos horas y media. Siempre utilizan la opción más corta porque es la que a la larga les va a dar más recursos. Claro que ya si se van a dormir o se van a la escuela o a trabajar o alguna actividad así que les tome más tiempo. Entonces sí, pues les queda mejor utilizar una acción larga, pero en este caso pues siempre utilicen la opción más corta. Y bueno, para cumplir este objetivo de recoger las bonificaciones simplemente tenemos que dejar pasar un tiempo con Nisim aquí creando cositas. Y dentro de algunos minutos va a aparecer la bonificación sobre su cabecita. Entonces pues corto y vengo con ustedes cuando ya haya aparecido. Muy bien, ya tenemos aquí la bonificación que como ven es una especie de icono flotando sobre su cabeza. Así que ya con esto cumplimos el objetivo. Y lo siguiente es seguir coleccionando objetos. Tenemos que seguir recogiendo obras artesanales para desbloquear y comprar más premios. Ok, y pues tenemos que hacerlo obviamente dentro del tiempo que nos marca aquí porque no nos van a dar más extensiones de tiempo. Entonces hay que hacerlo. Recuerden que este tipo de pruebas nosotros no podemos elegir ni hacer nada para desbloquearlas. Simplemente es cuestión de los de EA que deciden cuándo poner estas pruebas. Nos dan ciertos días y hay que hacerlo en los días que nos dan porque si no, pues quién sabe hasta cuándo vuelvan a poner la prueba. Entonces aprovechen. Si les ha tocado que les salga esta prueba, aprovechen. Muy bien, y pues será entonces de ir juntando recursos para ir desbloqueando tanto los premios como los diferentes talleres. Para que así también podamos avanzar un poquito más rápido. Entonces aquí por ejemplo ya desbloqueé el taller de cerámica. Entonces puedo poner aquí a mis Sims. Si no tienen puntos sociales, les repito que la opción que les va a convenir más siempre es la más corta. Porque es la que produce más a largo plazo. Claro que si tienen puntos sociales, pues les va a convenir más utilizar esta opción, por ejemplo. Porque pues podrán adelantarlo con puntos sociales. Ahora sí que dependerá de su ciudad. Por cierto que parece ser que en esta prueba no va a estar disponible Laura Craft. Que era una chica que nos ayudaba en las anteriores pruebas en vivo estaba disponible. La podíamos comprar de la tienda online. Y se supone que nos daba ciertos recursos diariamente del que nosotros eligiéramos. Por si les estaba surgiendo esa duda. No sé por qué. Tal vez porque no era así como del todo útil. Y entonces decidieron no ponerla mejor en esta prueba. O tal vez solo soy yo. Que a mí no me aparece por alguna razón. No sé si a ustedes les aparezca. Eso ya me lo dejarán en comentarios. Mientras tanto pues seguiré aquí con mis sims. Juntando recursos para poderles mostrar a ustedes todos los premios ya desbloqueados. Así que nos vemos en un momento. Bueno pues ya he desbloqueado todas las cosas que teníamos por aquí. Ya nada más me falta la casa festiva. Que esa se desbloquea a lo último. Entonces vamos a empezar a recoger nuestros premios. Tenemos por aquí primeramente el arco de entrada. Que este ya lo habíamos visto. Lo desbloqueamos al principio. Y ahora sigue luces y bolas de discoteca. Foco de luces de suelo y luces proboscópicas. Los sofás para dos. La fuente de zumos. Una máquina de humo. La cabina del DJ. Las baldosas pequeñas de discoteca. Las baldosas grandes de discoteca. Y finalmente ya con esto se desbloquea la casa festiva. Como ya hemos recogido todos los premios. Pues ya nada más nos queda la casa festiva. Enhorabuena. Has desbloqueado el paquete casa festiva. Limusina y fotomatón. Uy que interesante. Muy bien. Lo vamos a encontrar al construir un solar nuevo en Ciudad Sim. Y en teoría con esto ya completaríamos la prueba. Muy bien. Enhorabuena. Has completado la prueba en vivo fiesta. Has desbloqueado todos los lotes de premios. Y el equipo de la Sims Replay tiene esto para ti. Casa festiva. Disfruta de tus premios. Y gracias por participar. Y los recursos sobrantes. Que bueno yo no tenía muchos. Se convierten en simoleones. Y en este punto pues también ya podemos vender los talleres que nos hayan sobrado. Si es que así los deseamos. O podemos pues guardar algunos para las siguientes pruebas. Por ejemplo aquí que yo tenía muchos talleres de joyería. Se acuerdan? Por el glitch de los patios. Pues ya me permite venderlos una vez que haya terminado la prueba. Entonces pues no es mucho. Pero puedo recuperar o ganar algo de simoleones. Muy bien. Pues entonces ya tenemos aquí disponible en la pestañita de casas de inmobiliaria. Nuestra casa festiva. La podemos construir en un solar pequeño. Y también al parecer la vamos a poder construir en un solar grande. Voy a construirla en ambos para ver la diferencia. Pero bueno. Tenemos una sola gratis. Así que si la van a construir en un solar. Si les convence más construirla en un solar grande. Pues aprovechan para hacerlo en el grande. ¿Verdad? Porque siempre va a salir más caro construir allí. Entonces bueno. Ya que tenemos una gratis. Voy a construirla aquí. Y también. Vamos a construir una en el solar pequeño. Pues para ver si hay alguna diferencia más que nada. Vamos a construir una en el solar. Vamos a construir una en el solar. Vamos a construir una en el solar. gracias a esta prueba y cabe decir que bueno ahora tenemos algunas nuevas interacciones que ya estuvieron viendo dependiendo del tamaño de nuestra pista de baile vamos a tener diferentes interacciones por ejemplo aquí en la discoteca brillante que es la pista más grande tenemos la opción de tener cuatro diferentes tipos de baile en las pistas de baile medianas también tenemos esas opciones de baile pero también nos añade una extra que sería esperar a pareja de baile y estos cuadritos de aquí son pistas de baile individuales que también nos traen diferentes bailes a los que vimos anteriormente aquí tenemos los pasos funky, las caderas de oro y los pasos de oro y ya nada más nos faltan ver aquí algunas interacciones como por ejemplo leyenda del metal ballet del cisne y pasos sin coordinación durante el pequeño recorrido que vieron yo le había puesto la opción de alardes varios entonces ese ya lo vieron pero de todas formas lo pongo por aquí en cuanto al fotomatón pues tienen las mismas interacciones que encontramos en el centro comercial atardecer y también lo podemos utilizar tanto de forma individual como con una pareja y podemos utilizar la opción fotos entre amigos y también la opción fotos de coqueteo en el caso de que nuestros sims tengan una relación romántica como que no quiere y lo jala y aquí tenemos a nuestra cima adolescente toda chismosa viendo que hacen en el fotomatón por supuesto y bueno chicos creo que con esto ya concluimos el video de esta prueba espero que les haya gustado y que les parece si para hacerlo un poquito más interesante en este video estaré haciendo un sorteo de premios especialmente puntos de estilo de vida, puntos sociales, simoleones, puntos VIP que yo sé que les harán falta para poder completar bien a tiempo y en forma esta prueba lo único que tendrán que hacer para participar en este sorteo son dos cosas la primera es estarme siguiendo en mis redes sociales especialmente en Facebook y en Twitter y la segunda es dejarme un comentario aquí mismo donde mencionen su parte favorita de este video para que yo sepa que lo vieron y en ese comentario también va a ser importante que me aclaren que quieren participar en el sorteo ya que si no lo mencionan pues yo haré de cuenta que no quieren participar y que también mencionen en qué red social me están siguiendo y cuál es su nick o su nombre allí por ejemplo te sigo en Twitter o te sigo en Facebook como fulanita tal 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 y mi parte favorita del video fue tal 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 ya ustedes pondrán cuál y quiero participar en el sorteo de premios y ya con esto ustedes estarán automáticamente participando y voy a estar eligiendo varios comentarios al azar y a los ganadores los estaré anunciando exclusivamente mediante mis redes sociales por eso es importante que me estén siguiendo allí ¿vale? Bueno pues ahora sí creo que eso es todo me despido no sin antes dejarles los saluditos saluditos especiales para Daniel Porquecos JulioGamer89 Tere Hernández Diana Laura Trujillo Mitch Cat Blanca Azucena Victoria Gabriel Vargas Daniel Ronaldo Julie Abeldaño Eli Yandy Esmeralda Noemí Pirir Loli Holos y Girl Crazy Y también un saludito muy muy especial a algunas de las personitas que estuvieron compartiendo mis últimos videos en redes sociales como Miguel Lira Mariana Acosta Yaritza Domínguez Luz Silverio Elsie Guzmán y Gabriel Castellanos Muchas gracias a todos mis suscriptores por todo el apoyo que me brindan por acompañarme en mis videos y recuerda que si aún no estás suscrito pues te invito a hacerlo y a activar las notificaciones en el canal también para que no te pierdas los nuevos videos recuerda que tenemos una cita para el próximo video así que ¡Chao!